Para contribuir en el mejor servicio posible al ciudadano, las entidades públicas necesitan gestionar de forma más eficaz y eficiente sus recursos humanos. Es por ello que existe el cuadro para asignación de personal provisional. Este documento temporal de gestión institucional, al que llamaremos CAP provisional, nos ayuda a establecer y definir los cargos aprobados por la entidad y nos permite administrarlos de forma más ordenada, contribuyendo así a que nuestras entidades públicas cumplan con sus objetivos. Gracias a dicho documento, es posible viabilizar las operaciones durante el periodo de transición del sector público al régimen del servicio civil previsto en la Ley 30057. Este documento, regulado desde el año 2014, es válido para todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y contiene información crítica sobre los cargos a administrar por la entidad, atendiendo lo establecido en la Ley Marco del Empleo Público. Recuerda que el CAP provisional es un instrumento de gestión clave que permite a las entidades públicas tener un registro de todos los cargos ocupados, contribuyendo, entre otros aspectos, al reconocimiento de derechos.